Y seguimos aquí amigos de CL Conce Seguimos directamente desde Lagos de Moreno, Jalisco Trayéndoles este magno evento para todos ustedes Mi buen Tony, acompañándome en esta segunda lucha Lucha de mini estrellas de casa Y como es, de la misma tiplea Gracias amigos y seguidores de CL Conce Por continuar en la transmisión Se da el anuncio de la primera caída A darse entre estos rudos y técnicos Bien estrellas, recalcar la presencia de mini octagón Y mini psycho esta noche Haciendo la presentación para el deleite del público Como bien lo comentan mi buen Tony Aquí en el Lagos de Moreno, Jalisco Haciéndose presentar nuevamente octagoncito En el mismo psycho, nivel y esta noche Lucha de minis, lucha de estrellas de la tiplea Como es, de Lagos de Moreno también Porque son las fiestas, son las fiestas de aquí mero Así es mi buen Jonathan Ahora sí que una fiesta grande Con elementos grandes Ahora sí que una lucha De gran tamaño Gran power Gran experiencia En el centro del ring ¿Qué te puedes decir? Las fiestas de Lagos Se están arrancando de manera perfecta A tal grado Que simplemente te puedes ir Vean las entrevistas después de backstage Porque están siendo muy, muy interesantes Como bien lo comentan mi buen Lee Ahora sí vamos Con este Lucha pero ya se está haciendo el ole Ese psycho La gente Muy atenta a lo que pasa En cada una de esas acciones Porque los minis Van a sacar la casa En este mismo encuentro Totalmente de acuerdo Jonathan Lee Que estos gladiadores El día de hoy Dispuestos a dar lo mejor que sí Y ya cargan bastante responsabilidad Tanto mini octagón Como este mini psycho Cuando ya vemos como Está dándole la queja Que este muchacho No se quiere poner a chambear Ya está por ahí Tratándolo de sorprender Apresurándolo Dándole por ahí la bienvenida Pero este mini psycho Parece que tiene miedo O algo le está pasando Lee Así es mi buen Tony Ahora sí que le están acomodando Su cabello Mi buen Jonah Porque ante un gran auditorio Ante una gran plaza Pues tiene que tener presencia Elegancia Y ahora sí que un viejo conocido Como es octagoncito Ahora sí que ya se conocen De atrás tiempo Con todo respeto Ándale, ándale, ándale Mi buen Cuidado Porque ahora sí Viene ese encuentro Entre mini psycho Y como es octagoncito Este psycho Le está haciendo demasiado de emoción Mi buen Tony La gente La gente Muy ofrecida Este psycho Lo está haciendo mucho Mucho de emoción Pero es una técnica Para desesperar Y ya se relevo Y ahora dice que Uno a uno Ese orador En contra del octagoncito Y también aplicándole la misma El buen Tony Así es Como que es Parte De estos muchachos Esta técnica Están distrayendo al rival Pero ya octagoncito Pero ya octagoncito También pasando la estafeta A este muchacho Quien hace una presentación acrobática Por ahí el consentido Diciendo que todo bien Que todo bien Y ya la gente se está desesperando Se está divirtiendo Algo no le está pareciendo mucho Así es Mi buen Tony Ahora sí que estamos viendo En el centro del ring Octagoncito Y perdónenme Si me equivoco Pero ese personaje Yo lo conozco Me recuerda Cuando yo era Un poco más joven Un poco más pequeño Aquel hombre Que lo portaba Era el enamoradizo De Fabio Apache Mi buen Jonathan Aquel Billy el malo Billy Boy Ah exactamente Que eran datos Mi buen Lee Y ahora cuidado Porque ahora Este encuentro Ya se va Con Mini Alpha En contra De este Mini Psycho Clown Y ahora cuidado Porque ya se ponen De acuerdo Ya lo recorre Pero no hay No hay acciones Mi buen Tony Están por ahí Debatiendo Al respecto Lo está llevando De la oreja Y está dándole La queja A la gente Y la gente Ya coreando Los técnicos A todo lo que da Psycho Queda como payaso Literalmente El league Ante este gladiador Y no se anima No se anima Es que le da mello Le da mello Mi buen Tony Sin embargo Vemos como vienen Ya con el tumbling Mi buen Jonathan Ahora sí que El resorteo Las bases de la lucha Y pues ahí se molesta Esta Mini Psycho Le está diciendo Ahora sí que El consentido Que qué onda Que el cabello No porque de ahí Se lo cuida su mamá Ah pobre Chito Este mismo Mini Psycho Y ya la gente Metiéndose con este El ador A todo lo que da Aquí en esta feria La feria de Lagos de Moreno Cuidado porque Lo estamos viendo Completamente En vivo Aquí porque la lucha libre Siempre hemos dicho Que se ve mejor en vivo Y por eso la gente Que está en grados Que está en sillas Lo está disfrutando Al mil por ciento Como es Un buen evento De lucha libre Y más Si es una buena feria Y si es La feria de Lagos de Moreno La feria de Lagos de Moreno Nuevamente Trayéndonos A esta A esta bonita ciudad A vivir esta Esta contienda Y el día de hoy Engalanando Por ahí Elementos De la tres veces estelar Y ya vemos Al momento Como se están dando Las acciones Y este Psycho De plano De plano Parece Que no tiene ganas De chambear Esta noche Que ya le traigan A otro Ya se está dando La queja Haciendo Entrar En desesperación Enervando A sus rivales Parte Parte de la estrategia Que seguramente Trae el Psycho Así es Mi buen Tony Ahora si que Prácticamente La estrategia De Ahora si que La mafufada La rudeza Lo no legal Mi buen Yo no se ni como Mencionarle Sin embargo El público de gradas De zona VIP Pues se enciende Es una fiesta Vacaciones Lucha libre Clima perfecto Horario familiar Después de lucha Descansar Que más puedes pedir Ahora si que la feria En el condado En Lagos Ya está presente Así es Exactamente Después de un buen evento Familiar Ir a la camita Con su vasito De leche Unas galletitas Una cenita A los juegos mecánicos A escuchar musiquita A bailar ¿Por qué no? Unos achipulpos También Claro, claro Todo se vale Esta noche Y en esta feria O también Un cemento Unas chancas Que venden Aquí mi buen Leek Que ahorita Después de este evento No quiero ser adelantado Pero vamos a disfrutar Como Dios manda Nada más cuidado Mi buen Neotan Porque recuerda Que la chancla Que uno tira No la debes levantar Así mero Mi buen Leek Y cuidado Porque el que no Este Tira la toalla Este es Mini Alpha En contra de este Mini Psycho Pero Mini Psycho También Tiene mello Este Mini Psycho Por ahí Dándole la queja A todos Ya se le acabaron Los recursos Y Mini Alpha Por ahí ya De plano Descansando Lo sorprende Le dice Venga Vamos a darle Y ya este Mini Psycho Lo vemos Que finalmente se anima Viene con el Derrible Sobre ese Mini Alpha Y le clava Las rodillas Mini Alpha Logra salir Perfectamente Nuevamente Lo está derribando Lo lleva con el juego De cuerdas Y lo está Enganchando A este Mini Psycho Quejándose De un foul Y el consentido Tiene dura Quiere ir a ver Al Barlic Al Bar Al Bar Donde Checas Al Bar de aquí afuera Al Bar De donde Mi buen Tony Vele la pancha Nomás A caray A caray Ahora si que que caray Ahora si que ya se que va Y que mejor Que unas 2 3 Y nos vamos a mimir Exactamente Como bien lo dices Y cuidado Porque estamos viendo Aquí A este Mini Psycho Quejándose Que quejón Salió Este Mini Psycho Por favor Que alguien lo pare Porque este Mini Alpha Se quiere ir con todo Con este gradador Demostrando Demostrando su calidad Su escuela Y ya Mini Psycho Haciendo lo propio Ni cuidado Porque esto también Así como puedes esperar A estos técnicos Me puedes esperar También a mi momento Este Mini Psycho Por ahí Jugando Con la marrullería Por ahí ya le da El relevo A su compañero Le pide que lo sobe Lo sorprende Algo no le pareció Ya está por ahí Saludando A sus fans Y le están lanzando Nuevamente Ahora se está Quejando De su compañero Que quejumbroso Me salió Este Mini Psycho Así es Sin embargo Ah caray Que paradas de manos Mi buen Jonathan Que fuerza Que equilibrio Esta joven promesa Como ya lo mencionaban En el sonido local De lucha libre Triple A Pues está dando mucho De que hablar Y esta noche Tagoncito igual Mira que resorteo Y ahora si que el público Se lo reconoce Por algo están En la tres veces estelar Mi buen Jonathan No es por nada Se dice ser fácil Pero para decir no Y ahora si Estamos viendo Como estos gladiadores Inician en todo Pues todo Y ahora cuidado Vamos viendo Porque esto Se está muy interesante Se está poniendo Más que interesante Y ahora Se van a Enfrentar El mismo Octagoncito En contra De este contendiente También Perteneciente A la legión local Y el público local Alentando Al público A que se Retire este Réferi Quien ya Está cayendo Sobre el regazo De mini Psycho Por ahí Lamiéndose Las heridas Después de estar Siendo tremendo Cómplice De este muchacho Los raquetazos Acaban de iniciarle Así es mi buen Tony Ahora si que los raquetazos Llegaron a la feria Están a A nada Ahora si que Absolutamente a nada Mi buen Jonathan Y simplemente Restumba En este recinto Y la gente Se lo recrimina Exactamente Cuidado Porque ya si Quieren dar con todo Secando la casa Este helador Como es Este octagoncito De la Tres veces Estelar La gente Muy atenta La gente Prendidísima La gente Apoyando su favorito Y diciéndole Que le de duro Mi buen Tony Así es la gente Alentándolo Y ya Mini Psycho Están sorprendiéndolo Lo detiene El consentido Por ahí Concediéndoles Un tiempo Fuera Y la gente Ya Metiéndose duro Con este Réferi Parece que Octagoncito Intenta Impactar Un raquetazo Pero se escapa Finalmente Y la gente Metiéndose Duramente Muy marrulleros Estos rudos Compañeros Hasta el momento Sacando más trucos Que técnica Pero los raquetazos Están continuando Así es mi buen Tony Ahora si que A correr A los lazos A las cuerdas Choque de mundos Después de esos lazos Mi buen Jonathan Ahora si que Nada más Se escuchó El choque De los dos mundos Y vemos Ahora si que Pues por parte De este rudo Sacar su mejor parte Y a base De resorteo Y de finta Pues tratar de engañar A Octagoncito Quien muestra lo propio Y le está diciendo Aquí estoy No me he ido Que esto es una feria Así es exactamente Cuidado Porque ya Aparecen Ya están haciendo De las suyas Estos hombres La gente Se pone Enfurecida Y cuidado Porque ya lo manda Con el juez de cuerdas Y así lo azota Y así Le da De patada Hacia allá Al esquinero Se están dando Con Toño Pepita y Flor Mi buen Tony Esto ya se está Desatando Saliéndose de control Finalmente Hicieron enojar A Mini Psycho Y está por ahí Recetándole Tremendas patadas A Octagoncito Por ahí ya Castigándolo Lo está llevando Y Mini Alpha También por ahí Padeciendo Los embates De su contrincante Ahí en contra Del esquinero Mini Psycho Ya está llevando A Octagoncito Por ahí Con ese raquetazo Lo está eliminando Lo está sacando Del cuadrilátero Y la persecución Continúa Dejando En malas condiciones A Octagoncito Compañero Ay caray Mi buen Tony En el centro del ring Las acciones Rodadas Simplemente Para en forma De compás Lastimarlo De abajo Del cuadrilátero Mini Psycho Castigando Ahora sí Que Octagoncito Mi buen Jonathan Estos mini rudos Están llevando Las acciones De bajo Y empiezan Por toda la zona VIP Ahora sí Que por todo El rodeo Ahora sí Dijeron Buen Tony No a bailar Sino a danzar A base de guamazos Y a chambear Y a chambear Con sus altos Frases célebres Mi buen Tony Ten cuidado Porque estos hombres Se están dando Con todo No perdonan Ni una Y cuidado Porque desde allá Están dando El recorrido Como si fueran Unos caballos Aquí Porque estamos En la plaza de toros Cuidado Ya arriba El cuadrilátero Ese lance Ya y cuidado Ya abajo Se están dando Con todo Mini Psycho Y este mismo Octagoncito Mi buen Tony Ya se fueron A recorrer Esta bella Plaza de toros Este Mini Psycho Dándole tremendo Arrastradón A Octagoncito Que lo impacta En una y en otra ocasión Duro contra el muro Lo está llevando Alrededor A que la gente Lo conozca De cerca Cuando vemos Como ya Este Mini Alpha También está sufriendo Los embates En malas condiciones La persecución Por parte De Mini Psycho Continúa Y se está dando Grasa Se está dando Con todo El público Ya por ahí Metiéndose con él Pidiéndole piedad Para este Mini Octagoncito Que está Totalmente Desorientado Totalmente Desgastado La gente Pidiéndole Al consentido Que haga algo Y si está haciendo algo Estorbar Por lo menos Así es mi buen Tony Ahora si que estorbar Simplemente Quedo Ahora si que expectante Las acciones En el centro del ring Y pues ahora si que Al rodeo O al toreo Como yo te mencionaba A mi buen Jonathan Atención Que si tú los querías Ver de cerca Mini Psycho Ya te lo trae Hasta la puerta De tu casa Cuidado Porque ya se están Dejando venir Mi buen Tony Ten mucho cuidado Porque ya vienen Para acá Estos hombres Y cuidado Porque ya se van Con todo Estos Minis Aquí en acción Dándose con todo Y cuidado Porque ya Se vienen Aquí cerquitas Eeeh Donde estamos Sentados Ya me quitaron Aquí la silla Ya se la robaron Ya la están robando A mi güey Pero cuidado Porque ya están Regresando Y también el conseguido Le va a tocar Las de Supreme Mi buen Tony Y haciendo una vuelta Toda la plaza De toros Cuasi fuera Escaramuza Y ya vemos Como Mini Psycho Está Chacaleando Con un cito Tremendo impacto En contra Del puente De presentación El público Metido Con todo Y octagoncito Bastante lastimado Mini Psycho Dándole la paliza De su vida Dándole para llevar Hasta El topper Cuando vemos Como ya también Están llevando A Mini Alpha Tremendo impacto También se están Llevando Esos técnicos Para que se eduquen Así es Mi buen Tony Para que se eduquen Y atención Mi buen Jonathan Mi buen Tony Que que caray Que que caray Se están llevando Hasta la zona de gradas Mi buen Jonathan Mini Psycho A octauncito Hasta la zona de gradas Ya se van por todos los lugares Estos hombres Haciendo Y cuidado Porque allá arriba Va con ese impacto A la silla Cuidado Porque allá arriba Quedan estos hombres Muy muy atentos De lo que pasa En cada una De estas acciones Se dan Uno a uno Cuidado Porque esto puede sacar Demasiada chispa Mi buen Tony Ya están por ahí Entre el público Dándose de todo Como si fuera Una lucha de barrio Al ritmo de arriba Los cholos Dándose con todo Psycho Club Hasta con el paraguas Sobre el lomo De este octagoncito Que ya el público Lo quiere recoger En su regazo Pero Mini Psycho No lo permite Lo está arrastrando Por toda la plaza De toros Literalmente Como si fuera Un caballito Yona Así es exactamente Cuidado Mi buen Lick Que estos hombres Se están yendo Con todo Y ahora vamos viendo Porque estos hombres Se ponen Muy atentos En esas acciones Que es lo que pasa De Lagos de Moreno Y cuidado Porque ahora Estamos presenciando Ya como lo estaba Acabando Este dragoncito A este Mini Psycho Y cuidado Porque ya Estos están sufriendo Pero las de Beber Si con todo Pero ahora Ya están regresando Ahí al ruido Para seguir Con las acciones Porque estos hombres Les quedó Demasiado pequeño Este cuadrilátero Este cuadrilátero Apenas les ajustó Para una muela Cuando vemos Como ya La gente Con trabajos Puede reincorporarse Las acciones Se están dando Totalmente Enardecidos Y ya viene Hasta con el bote De basura Pero octagoncito Ya se le peló Ya se le escondió Pero la rabia Que trae Este Psycho Clown No se va a acabar Tan fácil Parece Que traen algo Añejo Y le lanza El bote De basura Con desperdicios Y todo el rollo Con todo Se metió hasta el baño Mi buen Tony Quiso Sacarle todo Lo que traía adentro Pero de ese bote Mi buen Tony Y cuidado Porque ya regresa Las acciones Ya regresan Estos hombres A seguir Con los suyos Ya era cuidado Porque así Lo está azotando Porque ya se ponen de pie Ya estos hombres Van a iniciar Esta Escala En lo más alto Y con esa plancha Estaba de contra Dice uno Dice dos Y dice Solamente tres Mi buen Y esta contienda Se está terminando Mi buen Ahora si que Al sonido local Al sonido de la gente Mi buen Jonathan Te puedo decir Cada vez se están Encendiendo más Mi buen Tony Esta gente Se está animando Está entrando Un poco más En calor Prácticamente Y pues Solo si que Esta contienda Primera caída Para los rubros Así es La primera caída Cuidado Porque queda Demasiado tiempo Para que se emparejen Estas acciones De buen Tony Esta contienda Si que le dieron Octagoncito Que no se les ve Capacidad de reacción Octagoncito Tratando de volcar A la gente En contra Del consentido Pero él Solamente Se está sacudiendo Al polvo Link Así es Así es Mi buen Tony Ahora si Que el polvo La basura El bote Las sillas Se están dando Con pepa O como le dices Tu mi buen Tony A ver Dime tu frase Realmente No alcancé A percibir Lo que necesitabas Decir Compañero Cuando ya Lo está Llevando A estos gladiadores En contra De todo Los están Bajando Los están Apañando Los están Chacaleando Les están Pegando Con Toño Pepita y Flor Yona Así es Pepita y Flor Mi buen Tony Y cuidado Porque ya Se ponen De acuerdo Ya El mismo Saico Está amarrando Al mismo Tagoncita Aquí Sufriendo Las de deber Cuidado Porque la gente Cada vez Se pone Más Más atenta Y lo que pasa Aquí en Cuadilátero De Lagos De Moreno Jalisco Y ahora Cuidado Porque ya Se ponen Estos hombres De acuerdo Y octagoncito Demasiadamente Lastimado Porque está Ahí Atorado Siendo Amarrados Siendo Villados Nuevely Así es Mi buen Jonathan Ahora si Que están Siendo Castigados Haciendo Uso De Artimañas Ahora si Que amarrando La cuerda Superior Y pues Ahora si Que El mismo Mini Saico Dando Ahí Unos Rodillazos A la boca Del estomago Y una Cargada Con Mini Alpha Así es Para Mini Alpha Que también Está sufriendo Muchísimo Aquí En este palenque Cuidado Porque todo puede pasar En una de estas acciones Y ya estos hombres Ya lo mandan De esquina Esquina Va Octagoncito También Cuidado Porque resultea La segunda Y va Y cuidado Porque ya le ayuda A Mini Alpha Para derrumbar A estos A estos Gladiadores Dice dos Y solamente Queda dos Pero esta hipócrita Le está contando Demasiado Demasiado Lento Solamente dos Llega el conteo Cuando vemos Como ya Mini Alpha Está por ahí Resorteando Esquiva bien Las murallas Viene Octagoncito Se lanza También con el juego De cuerda Desde el doble enganche Bien conectado En contra de los rudos Psycho Y Golden Power En malas condiciones Y ahora intentan Chocarlos Octagoncito Y Alpha Planeando algo Los están llevando Por ahí El toque de espaldas Conteo de uno Conteo de dos De tres De tres De tres Finalmente Tres palmadas Se dieron Octagoncito Y Mini Alpha Emparejando la balanza La moneda Está en el aire Una caída Para cada bandolick Así es mi buen Tony Una caída Para cada bando Ahora sí Que se empareja Las acciones Mi buen Jonathan Una caída Para los rudos Una caída Para los técnicos Y ahora sí Que prácticamente Estamos ya Nada A una sola caída De saber Quién se lleva A esta contienda Y pues A seguir dando paso A este gran evento Que solamente la Feria de Lagos Lo puede traer Así es exactamente Cuidado Porque ahora Vamos a presenciar La tercera Y última Y definitiva Caída Porque estos Estos Cuatro Reladores Tienen sed Sed de ganar Sed de Llevarse La contienda A casa Y cuidado Porque todo Puede pasar En uno O dos O tres O cuatro Segundos Y hasta que diga El consentido Se va a reanudar Esta caída O si no Como es el mismo Anunciador Y cuidado Porque ahora Estos Reladores Ya se van a poner Muy de acuerdo Porque ya El mismo Psycho Enojado Reclamándole A este Refri Meó Entón Este Psycho Ya lo vemos Bastante Bastante Molesto Finalmente El anuncio Oficial De una Caída Para cada Bando Se hace Por ahí Presente Mini Psycho Ya está Hablando Proceso Arriba Los Muchos Menos Primero Mira Estos Estos Se quieren Acabar Con Marillas Con Pesos Y Viernes Porque no Vienen Para Parar Amigos Están Inquisites En El ¡Vamos! ¡Vamos a la playa! ¡Aquí! ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias a todos! Queridos amigos, ¡vamos a vivir la tercera, tercera caída! El anuncio de la tercera caída se hace oficial. Compañeros, amigos y seguidores de CL Conce, gracias por continuar en esta transmisión. Ya vimos cómo Mini Psycho Clown se dio el tiempo para insultar, para enervar aquí al pueblo. Y lo más seguro es que lo pague bastante Karolik. Así es mi buen Tony, sin embargo ahora sí que el sonido local y el respetable pues hace el presente a Buchevo. Para ahora sí que demostrar sus acciones de molestia en contra de estos rufianes. Y mi buen Jonah, ¿te puedo hacer la pregunta? ¿Tú a quién le vas esta noche? ¡Obviamente! ¡Cotagoncito! ¡Mini Alpha! ¡Claro que sí! ¡Ellos son los que deben de ganar esta contienda! Y cuidado porque ya se ponen de acuerdo estos hombres y van. Y así con ese salto de tigre están iniciando la tercera y última y definitiva caída. Aquí en Lagos de Moreno, Jalisco, cuidado porque sube la tercera. Y así con ese enganche, ¡qué bonito enganche! Llevando la luna de Segredor, cuidado porque va con el enjuague de cuerdas. ¡Mini Alpha! Y cuidado porque lo están retrocediendo pero se pone de pie, va con esas hermosas tijeras. Para así sacar el cuadrilátero. Y así mismo a compararse a este Mino Saico que así lo reciben con esa patada. ¡Mini Alpha! Puede hacer su noche en su tierra en Lagos de Don Moreno. ¡Mini Alpha! Sacando lo mejor que tiene en su repertorio. Impactando tremendas patadas sobre Mini Saico. Quien ya está llevándolo en contra del encordado. Lo quiere llevar, lo está enredando y finalmente lo engancha. Por ahí dejando en malas condiciones nuevamente. Va con la escalerita hacia el cielo y engancha nuevamente a este Mini Saico. Que ya se resbala y pide piedad pero no evita tremenda patada. Y nuevamente está reclamando que lo faulearon Leak. Ahora sí que mi buen Tony se queja de un faule cuando esa patada va a la cabeza. Ahora sí que mi buen Jonathan. ¡Oh! ¡Qué caray! ¡Qué caray señores! ¡No piensen mal! ¡No piensen mal! ¡Qué caray señores! Me refiero al cráneo mi buen Jonathan. Ahora sí que vienen los relevos estos jóvenes. Y claro que sí, tu estrella favorita Octagoncito. Así es exactamente, vamos viendo el apoyo a ese mismo Octagoncito. Aquí en su casa la Arena GDL. Y cuidado porque también recordar a la gente el sábado 17. Vamos de agosto exactamente, vamos a presenciar el tercer aniversario de la Arena Esperanza. Testejando a un grande de la lucha libre como es el señor Alcón Pura Junior. Porque Promociones Chamal lo hace posible. Ya están a la venta los boletos. Y también lo pueden conseguir al número de 33, 38, 14, 64 y 51. Para los invitados que van a estar presente la Arena de la Esperanza. Este próximo 17 de agosto. Octagoncito. Aquí en su casa la Arena de la Esperanza. Porque Promociones Chamal lo hace posible. Y también cuidado porque ahora lo estamos viendo a estos hombres. Como es Octagoncito Mini Psycho. Octagoncito está llevando a fuerco y latero. Amenaza con volar este Octagoncito. Cuidado porque todo puede pasar. Y solamente queda una vaga en mi Ventoño. Octagoncito amagando por ahí pegrilosamente. Compañeros, cuando vemos como ya este Golden está solicitando piedad a domicilio. Pero Octagoncito quiere darle con todo. Le está diciendo que se enfrente. Y por ahí el anunciador exaltando al público. Por ahí solicitándole segunda. Y el grito de duro contra el muro. Se está escuchando a todo lo que da, Jonah. Así es exactamente a todo lo que da. Que retombe la Plaza de Toros de Santa María de Lagos de Moreno. Cuidado porque todo puede pasar en esta de la tercera y última caída. Vemos a estos dos. Ya lo pone ahí en el centro de cuerdas. Cuidado porque toma impulso. Va. Y así lo está sacando del cuadrilátero. Cuidado porque parece que merece como volar. Y viene la segunda y tercera. Saliendo como bala de cañón. Y cuidado porque también Mini Psycho parece que también se debe volar. Lo recibe así Octagoncito. Cuidado porque así lo está llevando con esa Canadian de Stoyer. Viene el corteo. Dice uno, dice dos. Y dice... Solamente queda en dos mi güey. Ahora sí que atención mi buen Jonathan. Porque algo está sucediendo. Algo está sucediendo. Y están diciendo al parecer que... Que... Que está diciendo el buen consentido. Ahora sí que está pidiendo el micrófono para el sonido local mi buen Jonathan. Así es. Vamos a escuchar las palabras de estos hombres. A ver. Que es lo que nos dicen. Cuidado. Porque parece... Parece que ya está caída. Se la están llevando ya. Octagoncito. Y Mini Alfa. Te dije mi link. Mis consentidos. Iba a ganar mi buen Tony. Llevándose esta caída para sus arcas. Por allí están llevándose la contienda. Algo... Algo... No le está apareciendo. Y... Este Mini Psycho quiere hablar. ¡Vamos! 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 ¡Vamos a sudar, compañero! ¡Vamos a sudar, pobre ronquero! ¡Adiós! ¡En mi tiro! ¡Qué gran fiel es bonito! ¡Épico a ti! ¡Mira! ¡Pinso Dios y Jota me quiere agarrar las plantillas! ¡Ey! ¡Ey, mini psycho! ¡Para empezar, le ganamos a la buena! ¿Verdad que sí? ¡Sí! ¡Le ganamos en la mano! ¡El segundo! ¡A esta pinche gente, como tú me dices! ¡A esta gente, gracias a ellos, vas a comer ahí, cabrón! ¡Bien! ¡Y no pongas excusa! ¡No pongas excusa que es el gris! ¿Sabes qué? ¡Mejor gris! ¡Me tienes miedo! ¡Y si no! ¡Y si no! ¿Por qué no? ¡La revancha! ¡Pero un mano a mano! ¡Fielmente! 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 ¡Sí! ¡Estos hombres! ¡Se están llevando a la caída! ¡Así es mi buen Jonathan! ¡Ahora sí que una caída más! ¡Retos quedan! ¡Retos van! ¡Ahora sí que qué gran manera de comenzar las fiestas! ¡Aquí! ¡Ahora sí que en el recinto de la plaza de toros! ¡En Lagos de Moreno! ¡Así es exactamente! ¡Y sigan con nosotros! ¡Porque esto es la feria de Lagos de Moreno! ¡Directamente! ¡Triple A llegando! ¡Con sus estrellas! ¡Esperar la estelar! ¡Porque esto puede pasar aquí en Lagos de Moreno! ¡Y esto es para las cámaras de Seleconce! ¡Gracias! 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 ¿Qué tal? Ya puedes ser miembro de Lucha Libre Selegonce Es muy fácil y sencillo Ingresar a nuestro canal de YouTube Y al lado del botón de suscribirse Encontrarás el botón de unirse Pícale ahí, elige el paquete que más te guste Ingresa tu método de pago preferido Puedes utilizar tu tarjeta De débito, crédito o Paypal Pícale al botón de comprar Y listo, ya eres miembro de Lucha Libre Selegonce Pero a ver mijos, espera Explícame, porque hay dos paquetes Explícame bien por favor No te preocupes, yo te explico Tenemos dos paquetes, uno diferente al otro La membresía esencial es para ser un fan destacado en el canal Tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre Y poder disfrutar de emojis exclusivos para usar el chat en vivo La membresía deluxe Disfrutar de más servicios y beneficios con la membresía Podrías disfrutar de videos totalmente exclusivos Acceso anticipado a videos nuevos Transmisiones en vivo totalmente exclusivas Y también podrás disfrutar de todos los beneficios De la membresía esencial Así que ya lo sabes Sé parte del canal de Telecontext Parna Cervezo San Juan Que bonita niña Ha empezado a apoyar a la señora Conchita y a los hijos César Por aquí va a andar Y Dios, que Dios les dé más, queridos amigos Dios los bendiga La verdad es un gusto para mí y estar en un gran escenario prácticamente como decía el sonido local ahora si las jóvenes promesas de una gran empresa, Hortas como yo mencionaba en la narración, un gran personaje, trae un gran legado, ahora si que traes una gran responsabilidad y como va este 2024 para Alfa en su circuito vamos y caballeros ahora prepárense lucha internacional México contra el resto del mundo es un placer para mi presentar directamente desde Houston, Texas la diosa de la descripción Sádica y ella baila así 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 esos chicos reciben desde Houston, Texas a Sádica la diosa de la descripción mucho éxito y a seguirlo a través de la Salud de la Sádica gracias